Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. La Policía Estatal de Durango se suicida en Gómez Palacio como agente de la Policía Estatal en la ciudad de Durango, pero había sido comisionado a Gómez Palacio. A las 05 horas del domingo se recibieron varias llamadas a través del Sistema 066 de Emergencias reportando a una persona lesionada dentro de una camioneta en el Boulevard El Refugio. Regidores del Cabildo de Torreón acordaron llamar a cuentas a las concesionarias del Servicio de Limpieza, promotora ambiental PASA y a Construlita encargada de los trabajos de reconversión tecnológica del alumbrado público, la primera para que explique el procedimiento y costo total del servicio de limpieza. Las bancadas acordaron proponer una modificación al contrato con PASA respecto al costo y trabajo que realizan en cuanto al barrido manual sus 130 empleados contra los 800 que integran las brigadas de la Marea Roja. En el caso de Construlita, los ediles acusan un 10% de atraso en los trabajos, deficiencia en la obra civil, fallas en las lámparas nuevas ya instaladas. Quieren además la causa por la que no se han entregado los trabajos y le pedirán a la concesionaria que ajusten los lumens de las lámparas en vialidades y en colonias ya que hay quejas de que no hay la iluminación suficiente. El acuerdo fue tomado en la comparecencia del titular de Servicios Públicos, David Fernández Hernández, en la que pese al respaldo y felicitaciones de los ediles del PRI y del PRD, abundaron los reclamos por parte de los regidores de la bancada del PAN. Bajo reclamos, los regidores de Torreón aprueban gestiones de urbanismo y contraloría. El fuerte rezago en la entrega de fraccionamientos, puentes peatonales en mal estado, pese a estar concesionados, las constantes fallas en los semáforos y la falta de inversión en informática para digitalizar los procesos y trámites, fueron algunos de los reclamos que se le hicieron al titular de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Gabriel Caldillo Ceniceros. Sin importar referencia, fue relacionado con supuestas irregularidades en la extensión de usos de sueldo, a lo que el funcionario les indicó estar abierto para cualquier investigación. El trabajo realizado por Gabriel Caldillo durante el 2014 fue aprobado por mayoría de votos y la posición en contra de los panistas. Por su parte, el contralor municipal, Javier Lechuga Jiménez, compareció ante la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y su trabajo desarrollado durante el 2014, fue aprobado por mayoría de votos. Ante la insistencia de los cediles respecto al pasivo a corto plazo, heredado por la anterior administración municipal, por 240.5 millones de pesos, señaló que solo se fincarán responsabilidades por un monto de 14.2 millones de pesos no registrados, como deuda de acuerdo con los estados financieros recibidos en enero. Y declaró que si los regidores quieren ver sangre contra la administración municipal anterior, él no tiene los elementos para fundamentar ninguna acción. Ante bajos salarios, Infonavit solo financió vivienda económica en 2014. De acuerdo a las cifras de Infonavit Coahuila y Candevi Laguna, se observó que el 69% de los créditos hipotecarios autorizados en Torreón corresponden a dos tipos de salarios, menores a 2 y 2 a 3.99 salarios mínimos, es decir, de trabajadores cuyos ingresos van desde los 132.23 pesos hasta los 265.13 pesos diarios. La imposibilidad de generar empleos de mayor calidad se ha observado en la industria de la vivienda, en donde el nivel salarial es tan bajo que los trabajadores no pueden aspirar a comprar vivienda tradicional o media, sino simplemente empezar su hogar con vivienda económica de un valor de 250.000 pesos, gracias a los subsidios federales que recibe, ya que de no ser así, tal vez ni eso podría. Se presenta falla técnica en el arranque del nuevo proceso de inscripción de educación básica en Coahuila. La puesta en marcha del Proceso Único de Inscripciones para Educación Básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria en Coahuila, y que se lleva a cabo a través de Internet, presentó fallas en su primer día, debido a la saturación que sufrió la página oficial de la Secretaría de Educación. Pese a esto, tan solo en el transcurso de la mañana de este lunes, se registraron a 18.000 aspirantes. El servidor de la página www.cedocoahuila.gov.mx no tuvo capacidad para procesar los registros, tornándose lento y rechazando muchas de las solicitudes. Según Eduardo Botello, director operativo de la Secretaría de Educación, el problema fue a nivel estatal. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde explota el Pulpo González contra el arbitraje mexicano. Dos fechas en la Liga MX le bastaron al Pulpo González, el refuerzo argentino del Santos Laguna, para explotar en contra del arbitraje mexicano, donde señala que se ha sentido incómodo del cómo ha sido tratado por los nazarenos. El volante sudamericano dijo que en el partido con Cruz Azul se llevó el tobillo lastimado y nunca marcaron faltas. Realizaron comentarios fuera de lugar por parte del arbitraje mexicano. Dijo que él, como jugador, solamente tiene que dedicarse a jugar, a estar tranquilo y aportar lo mejor al equipo, donde el tema arbitral ya lo tratará por separado de manera discreta, ya que no pretende faltarle respeto a nadie. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.